y bueno mi gente bienvenido de vuelta al canal de armando y nuevamente aquí con otro vídeo de los arcs el día de hoy le voy a estar hablando acerca de unos cuantos detalles y unos cuantos consejos y unas cuantas aclaraciones con respecto al nuevo legion raid que va a venir a final de este mes de septiembre kakul saidon recuerda si te gusta el contenido quieres apoyar el canal deja tu like suscríbete al canal y haciendo la campana notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo vamos allá hace unos cuantos días me encontré con este post en los reddit con respecto a unos cuantos detalles de la cool side on y quería lo que es desglosar esto con ustedes ya que está en inglés y alguna gente a otras personas no lo que se entiende en el idioma así que quiero hacer que a repasar este este post que pusieron aquí en reddit y aclarar unos cuantos detalles para ustedes con respecto a eso así que vamos arriba activo como ustedes saben ya final de este mes en septiembre tenemos esperado es si amazon no decide retrasarlo un poco más tenemos esperado ya que llegue el nuevo legion raid kakul saidon este legion raid es un legion raid de cuatro personas así que va a ser compuesto por tres dps y un support es lo esperado así que a menos que ustedes quieran jugarlo en modo infierno y dice 4 dps lo más probable va a ser así este lo que el legion raid lo que nos va a dar a nosotros lo que son unos artefactos que son unas trompetas para hacerle una mejoría lo que es a nuestro equipo con respecto a lo que es primero que hablar acerca de la dificultad de este legion raid hay muchas personas diciendo que este legion raid es mucho más difícil que vaycas que eso va a ser muy difícil que hay que ser libre internavel 1500 y eso no es así los coreanos comparan este contenido de kakul saidon con lo que es la misma dificultad que es vaycas vaycas hard la única diferencia es que en este legion raid no son ocho personas son sólo cuatro así que hay un raid las cuatro personas tienen que estar jugando on point super bien aquí veo que unas cuantas cosas que esta persona es cibo lo que es pone aquí déjeme ponerse un poco más grande pone unos cuantos detalles aquí con respecto a este león raid ahí él habla el rey desde cuatro jugadores tiene tres que hay de esta pelea el ítem level 1475 solamente hay modo normal no hay armón y normal solamente hay un solo modo que es el normal hay un modo que va a salir que es un modo que de ensayo regreso el mode que es de práctica que lo pueden acceder estando en 1385 algo muy importante que deben tener en cuenta es que tanto como lo es vaycas y faltan el modo normal y heart comparten el mismo local quiere decir que si ya hicieron el modo normal como en baltas hicieron el modo normal no pueden acelerar esto mismo ocurre con el modo ensayo del payaso de kakul así que tienen que tener cuidado si pretenden entrar a practicar este león rey primero como ya te pueden accederlo y no van a poder hacer el león rey de 1475 así que de mucho cuidado con eso mi recomendación es si desean hacer ese contenido lo pueden hacer con uno de sus alts y así entran con el men y hacen el rey principal de 1475 una cosa un detalle es que el modo de ensayo el rehearsal no le da oro lo que le da son unos tickets que ustedes pueden intercambiar en un npc por unos cuantos materiales para hacer honey así que esto es solamente para ensayar y hay una fase del lío rey que no se encuentra en el modo ensayo así que si ustedes desean hacerlo lo hacen con un alt no es necesario hacerlo 100% y los ítems que le dan son roster bound o sea que lo pueden combatir con el roster completo no solamente se le van a quedar con el alto aquí veo que él habla aquí si vos hablan da unos poco más detalles dice que es recomendable tener 5 grabados al nivel 3 y demás level 7 aquí veo es que esto esta recomendación él la da pero eso es solamente considerado para si usted va a jugar con pox o sea si va a jugar con random buscando en el matchmaking o en el party final si tiene una estática se puede hacer con cuatro grabados al nivel 3 obviamente va a ser mucho más difícil pero se puede hacer clic esto es como los mínimos que el requerimiento que le están poniendo para cuando para usted ser aceptado para que sean aceptados en los grupos de siendo dps claro un support puede ir con 4 grabados al nivel 3 un detalle que le quiero mencionar acerca de los grabados y los soportes es que en este legion raid es muy recomendable o muy beneficioso mejor dicho que los soportes tengan punto vital al nivel 3 golpes de punto vital creo que se llama en español viral head que es para causar mucho más lo que es stagger en este león raid hay ciertas fases donde se va a hacer un stagger de solamente dos personas y si el dps queda atrapado y el soporte queda solo no va a poder hacer el stagger a menos que tenga el viral head point al nivel 3 si tiene este barrio poner al nivel 3 puede hacer solo el stagger y salvar prácticamente el rey de una mecánica de white así que los soportes si quieren ser mucho más útiles pueden llevar este grabado al nivel 3 siguiendo aquí con el de gloss el descuento los cuantos detalles aquí que dice cibo es que las trompetas que es lo que te dé el drop que va a tener de estos materiales de este legion raid son unas trompetas que con estas trompetas le van a hacer upgrade al guiar que ya tienen de reliquia sea lo que va a pasar por ejemplo es que el guiar que ustedes tienen ahora en reliquia es el ser reliquia nivel 1 y con las trompetas le van a hacer una mejor y un upgrade a el modo el ser reliquia nivel 2 lo que quiere decir es que de la forma que funciona es que el efecto que ya tiene su ser reliquia va a ser duplicado y de la forma que funciona es que si tienes por ejemplo aquí le le pone también lo que son los los materiales que se necesitan que se requieren para hacerle un upgrade a una parte de armadura que son 10 trompetas aquí veo que de la forma que esto funciona funciona igual que los otros en los 6 reliquias también es que si tienes dos armas dos armaduras por ejemplo los guantes y el casco por ejemplo lo que es creado ya lo que es con las trompetas con el nivel 2 del set de materiales de cacul lo que va a pasar es que tu set de dos piezas el efecto de dos piezas que tiene tu set va a ser duplicado al nivel 2 por ejemplo el set de nightmare te duplica te da como un 12% en las habilidades entonces en vez de un 12% el efecto de dos de dos piezas va a ser duplicado va a ser un 22% de esa manera es que funciona este set este este nuevo sistema de mejoría para que tengan un mejor entendimiento de cómo funciona así que va a ser así igual que el otro set dos piezas dos efectos cuatro piezas efecto de 4 y las 6 el efecto de 6 completo aquí veo las recompensas son la gate 1 te da una trompeta si abres el cofre de ahí te va a dar otra 2 y 2 en la web 2 y 3 y 2 y 2 en la en la compuerta número 3 obviamente hay un cofre una subasta al final que te da lo que es cinco piezas más una recomendación que le quiero dar es que como pueden ver se van a necesitar 75 trompetas para finalizar completamente lo que es el set así que obtener o comprar en la subasta el cofre no es tan beneficioso a menos que lo vayan a obtener varias veces pero puede ser bastante costoso yo les recomiendo que si tienen un grupo ya estático se pueden ir rotando lo que es la subasta del cofre por una cierta cantidad de oro o si van a jugar con randos o box a menos que lo puedan obtener bien barato lo pueden lo que es subir el precio de oro y a dejar que otro lo compre y quedarse con el oro ya que va a ser bastante difícil conseguir esta subasta por las primeras semanas por una cantidad de oro bajito se saben que ahí están esas ballenas y van a dar su 8 mil y hasta 10 mil de oro 10k de oro así que aprovechen ese oro que van a suelta esa gente ahí se juegan con con randoms y se quedan con ese ahorito ahí para después al final del día va a tardar como vamos a tardar algunas siete semanas en completar este set lo que es religión aquí veo que unos cuantos lo que es detalles aquí que deja saber aquí unas cuantas unas cuantas comentarios que veo que dejaron aquí es acerca de eso mira los soportes se van ahí con 44 por 3 que está bien lo que hablan acerca del gol lancer azul dicen que el gol lancer azul lo que sufre un poco en este legion raid porque tiene mucha mecánica muchos gimmicks donde al con lancer ser el con lancer azul ser un poco lento sufre un poco más el con lancer rojo lo que es es un poquito mejor ya que tiene más stagger y tiene un poco más movilidad pero hay gente que dice que no que está bien y que con lancer pero ya ustedes sabrán lo que son lancer enjoyers así que solamente les quería hablar unos cuantos detalles acerca de este legion raid y lo que es para que tengan un mejor entendimiento si tienen alguna pregunta me la dejan saber en los comentarios y si les gustaba el contenido quieren ver más contenido así me dejan saber también en los comentarios recuerden dejar su like suscribirse al canal y nos veremos en el próximo vídeo cuídense chau